Chavales, ¿queréis ganar 2000 créditos R6 para cualquier plataforma? Así, en un momento, gratis además Bueno, pues lo único que tienes que hacer, lo primero es dejarme tu Instagram abajo en los comentarios Haciendo todo el spam posible De hecho, cuanto más lo comentes, mejor Eso sí, lo más importante Me tienes que seguir a mí en Instagram Y lo único que tienes que hacer cuando me sigas es esperar a que te hable por privado Mandándote el código de casi 2000 créditos R6 para cualquier plataforma Déjame tu Instagram aquí abajo en los comentarios Sígueme en Instagram y espérame mensaje